Hey que tal aquí estamos en un nuevo episodio para el canal y hoy estamos con este juego que ya conocerán muchos que se llama world of warship y bueno simplemente nada estamos en una batalla como todas las otras y esperense que les voy a subir a ustedes un poco el volumen de hecho no es así como se los subo es aquí esperense que les estoy subiendo el volumen ahora sí ya ahora sí debería estar ahora sí se oye bien y bueno vamos a hacer como siempre unas dos batallas aunque puede que el vídeo sea un poco más corto de tían y al parecer aquí hay fuerzas enemigas y vaya cañonazos espérense que ahora de nuevo les voy a bajar el volumen a ver y no que sepan que en el juego no hay pausa les voy a bajar de nuevo el volumen que sepan que en el juego no hay pausa pero puedo poner pausa para mí pero no el juego por así decirlo no se pone en pausa ese de ahí me está disparando y me dio más encima voy a girar voy a girar un poco para dispararle con toda la banda derecha y de hecho no sé por qué tengo la munición de tipo 2 puesta puesto que la mejor para uno de ese tipo yo creo que la mejor hoy no ayuda por favor ayuda ahora sí impactos en la ciudadela al parecer le incapacité algo no sé qué podría hacer pero voy a dispararle con la munición de tipo 2 a ver si le logro hacer ahí más daño no, no le hace mucho daño así que voy a usar la munición de tipo 1 ay, 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 ¿dónde, dónde, 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 no wow me estoy inundado daño pesado, daño crítico, estoy inundado y no me queda casi vida, me quedan cero de vida bueno, antes de volver al puerto vamos a ver un poco aquí los barcos aliados bueno no está mal este está bueno oye, este me gustó es como, aunque es súper malo pero me gustó la forma, no sé por qué este es un barco pesado, pero pesado, pesado wow pobre tipo, ya bueno vamos al puerto para hacer otra batalla supongo que vamos a hacer más bien tres batallas hoy día así que, bueno aquí está el otro barco que yo uso y vamos a la batalla espero que se demore poco a encargar somos vamos espero haberme esta vez elegido el buen avión o sea, el avión ya estoy completamente confundido en juego el barco avión porque estaba pensando en el portaaviones ven aquí, el portaaviones este de acá el de, ese solo si uno va avanzando en la línea de barcos japoneses puedes tener portaaviones pero yo empecé a avanzar en la línea de barcos alemanes así que no voy a tener portaaviones a menos que vaya muy avanzado en la línea alemana y empiece a avanzar en la japonesa porque se puede avanzar en varias líneas y bueno, aquí ya podemos ir aquí y esta vez si me elegí el buen barco sí, ahora sí ya podemos ir a la batalla y solo hay que esperar unos segundos a que empiece la batalla 15, 14, bueno ya saben y en cuanto partamos voy a mandar un F-12 era F-12, ¿cierto? no eh buena suerte a todos sí, F-10 listo y ahora nos vamos tengo tres cañones un montón de torpedos podemos ir aunque son tres cañones o porque cuando apunto apuntan los torpedos bueno, pero son sí, me parece son son tres cañones extremadamente chicos miren, eso de ahí es un cañón lo que está en el centro de la pantalla es un cañón está bien hecho eso, sí yo también dicen que necesita datos de inteligencia pero no tengo le voy a decir yo también proporciono fuego de apoyo a gracias B, necesito datos de inteligencia listo ahí mientras B avanzamos por territorio enemigo y nadie sabe dónde se encuentran los enemigos solicitando fuego de apoyo ¿quién? ¿quién solicita fuego de apoyo? negativo aquí hay datos de inteligencia listo, los veo los necesito tener más adelante porque se va muy rápido ahí creo que le doy ahí creo que le doy no, casi bueno, nos vamos ¡hey! tres torpedos voy a ir con torpedos esta vez ¿de dónde? ¿de dónde? wow, el mar está llenísimo de torpedos ¿desde dónde? ¿de dónde me llegan? no, están lejos ya voy a ir a por ese de ahí primero le voy a disparar normal y luego le voy a disparar con torpedos ¿de dónde? ¿de dónde? no, no, no no ya, los logré esquivar logré esquivar los torpedos que si me dan los torpedos ya estoy muerto no me darás me está intentando disparar pero yo lo estoy esquivando y cuando esté al lado le voy a tirar unos torpedos pero unos torpedos que va a decir vaya torpedos toma uno para ti y otro para ti dos torpedos y barco enemigo hundido no, le di con cuatro torpedos y he hecho más daño que en varias partidas que he hecho ese tipo tuvo que hacer como wow ¿qué pasó acá? en cuanto estaba pasando al lado a mí y murió y ahora voy a ir por el de ahí aunque bueno ya vamos ganando por bastante voy a ir por el barco de ahí puse el turbo porque quiero llegar lo más rápido posible y de hecho mientras le voy a disparar para ganar puntos c, c, c ey, ey, ey no de dónde, de dónde de dónde ah, como si me fuera a dar por dios ya, a ver vamos a ver si le damos si ese le va directo jale prendí fuego qué pena de dónde de dónde pero pasa muy lejos no me pueden avisar cuando de verdad tenga peligro con los torpedos que me empiece pim, pim, pim y el torpedo está pasando tres kilómetros tiene muy poca vida pero le quieren casar a dar un torpedo es mi objetivo así que bueno, no no le voy a poder dar torpedos pero a ver si tengo la kill al menos bueno, no no tuve nada no puede ser y quedan dos enemigos ¿dónde están? ¿dónde? M mapa tienen que estar por acá ah, están en la base bueno, voy a ponerlo en piloto automático ¡hey! ¡hey! ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? ¿ese tipo? no bueno, tipo o tipa no sé pero esa persona ese jugador no tiene que seguramente bueno, está seguramente haciendo algo como yo estaba viendo ah, mira ahora este lo intentó esquivar pero en antes no pudo está en piloto automático o sea, yo ahora mismo tengo las manos levantadas ahora ya no pero y estamos buscando el barco enemigo pero no aparece supongo que tiene tiene unos hay barcos que tienen como menos porcentaje de detectabilidad entonces son se detectan menos no, lo veo los veo ahí están ¡vamos! ¡disparad! ¡hey! ¡hey! ¡no! ¡no! ¡distando la vuelta! ahí está a ese también le voy a hacer la técnica del super torpedo llevo muchos puntos de daño en esta partida a ver si puedo conseguir bastante y a este torpedearlo entero ¡no! ¡no! ¡me paso rozando! ¡me paso rozando! ¡me paso rozando! ¡eso! ¿por qué los compañeros me están disparando a mí? ¡ay! ese orcaño no, no me dan me está disparando pero mira es que si me acerco a ti te voy a destrozar De una manera Estoy tirando Una pantalla de humo Daño fuerte ¿Qué me importa El daño fuerte? Si llego hasta ti Te voy a destrozar Con los torpedos Es que de verdad Es que lo destrozo Vamos Necesito llegar hasta él Estoy muy cerca Tres Torpedos Uno Dos Eso no le van a dar Pero mira Ahora Y Ahora Todos los torpedos Todos los torpedos Listo Le tiré todos los torpedos Dale Bien le di Con Un Torpedo Wow Estuvo Difícil la batalla Victoria Victoria Un montón De dinero Hice muchos puntos Está bien Está bien Regresamos al puerto Y vamos a Árbol tecnológico Árbol tecnológico Ah Lo tengo que investigar Este lo puedo Lo tengo Pero lo tengo que comprar Lo tengo investigado Quiero decir No sé si investigármelo O no Bueno Lo voy a comprar Me dice que no tengo espacio Pero lo voy a comprar Me queda Un espacio de barco Tengo cuatro barcos Alemanes Y este Que le puedo mejorar Nada A ver Este está mejorado Al máximo Si Este de aquí Está mejorado al máximo Eh No Y Si que lo voy a investigar Al máximo Si Si Listo Ya tengo Este el máximo Este el máximo Y este Que es esto Ah Aumento de rango Y esto es Puntos de vida Esto Investigar Si Si Listo Y ya tengo un nuevo barco Que voy a probar al tiro No sé que tendrá No tiene torpedos Hmm Malo Ah Creo que este no lo quería comprar Si Creo que este lo compré Pero en realidad no lo quería comprar Porque era peor Como el que tenía Ahora el que yo tengo es este Si Bueno Más o menos igual Si Este no lo quería Ya me acuerdo que pasó con este Este lo tenía Pero no lo quería comprar Pero bueno Vamos a la siguiente batalla Con el nuevo barco A ver si tiene algo especial Esperamos a que cargue Bueno ya estamos entrando Ya estamos entrados Y solo hay que esperar 40 segundos No más A ver veamos como es Tiene un montón de cañones Por los costados Son más bonitos O sea No son más bonitos Pero se parecen más potentes Que Que los cañones del último Ya ver que más tiene Bueno Tiene aquí su ancla No tiene No sé Está bien Un barco normal Va inmediatamente A acelerar al máximo Bueno Un barco normal Blindado Supongo Supongo y espero Vamos allá Empieza la batalla Mando un mensaje Por el chat Lo vuelvo a mandar Y disparo Miren Se fijan En la parte inferior De la pantalla La parte más baja Espérense que vaya a mandar Un Gracias No sé Gracias Me dice Los cañones Que estoy apuntando Y cuáles están cargados Entonces Si yo ahora Disparo todo En la parte inferior De la pantalla Me dicen Cuánto le falta Para cargarse A los cañones Dejo una Buena estela Buena estela Es rápido Es rápido Es rápido Bueno Yo con El de acá No sé quién es este Pero Se puede ¿Cómo se tira la ¿Qué? Ah Esto me da El rango De detectabilidad Pero yo quiero No Con P Ey 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 No 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es tonto Es tonto Bueno No sé si tengo los cañones secundarios Ya activados Pero bueno ¿Cómo puedo tocar la bocina? Es que Es que Es que Quien es tonto Es tonto ¿Qué haces? Ah Con Uno de estos botones Le mando datos de inteligencia Resta Bueno Ey 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 Bueno Ahora soy yo quien lo chocó Pero Ya sale de mi camino Ya Con Eh Con cual Con uno de estos Ah le puedo No ¿Qué hice? Ey ¿Qué? Bueno Estoy apretando botones al azar Eso no sabía que lo podía hacer C B X X X X C Z X C Ya Ahí Ahí puedo Marcar un enemigo Y yo estoy acá Bueno Voy a ir a por ese de ahí Ese de ahí está más cerca Así que Voy a poner M ¿Cuál soy yo? Yo soy este Ya M M M Voy a chocar Voy a chocar Voy a chocar Esto es el piloto automático Yo no toqué nada Yo no giré Tiene que ser el piloto automático Bueno Que se vaya para allá Solito Yo estoy cansado Para manejar Bueno Mientras tanto Le voy a ir disparando Este de acá Eh No le voy a dar No Ya está Seguro que no le doy A ver si alguno de estos Cañonazos le da Ey 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 ¿Quién me disparó? Ah mira Pero si tengo uno Acá al lado ¿Qué, qué, qué? Torpedos, 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 torpedos No puede ser Timón atascado Me estoy inflamando No tengo cañones O sea Me estoy ahogando O más bien me entra agua Oh Me destrozó Tengo un cañón roto Tengo el timón atascado Tengo entradas de agua Pero yo sigo disparando Aunque no pueda girar Ahora estoy incendiado Eh Ya Usé los extintores Hablan fuego Uy No le he quitado nada de vida Y él me ha destrozado Ale Bueno Al menos Al menos No, no, no No, 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 no Me mata, me mata, me mata, me mata Me mata Oh Lo esquivé Se me está incendiando La El El barco Y no me quedan extintores Si le doy de pleno le hago mucho daño con estos de acá Ay, ya me hundió No duré nada Pero nada de nada No puede ser Oh Va a llevar Y bueno Con estas imágenes Me despido Espero que se suscriban Dejen like Activen la campanita Y hasta la próxima Chao, chao 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 Chao